Una pareja que con distinto social se llega a enamorar de la mejor manera Ella se olvida de que su familia es real y él también a duras penas lo logra olvidar Una muchacha de unos ojos verdes con un muchacho de un pelo rizado Ella es que vive allí en un barrio chévere, en cambio vive en un barrio apartado Emocionado vivía el muchacho de un día borracho Llegó al colegio, llegó diciendo que se casaba Y se regó la bola en el pueblo, regó la bola en el pueblo Y es natural que le interesa, es el último en saberlo Llegó el rector del colegio, y el padre de ella visaría Y entonces yo solo lloraría, saber que lejos la mandaría Y se marchó pa'l extranjero, diciendo que escribiría Ay mentira, porque a mi casa aún el cartero no ha llegado todavía Y ni llega, porque me han dicho que a su casa ella escribe todos los días Y bendita suerte la mía, ay bendita suerte la mía La misma suerte que tiene Rébulo Matera, en Barranquilla ¡Adiós! La misma suerte que tiene Rébulo Matera, en Barranquilla Pisa de Espina adentro sabe el corazón Bien tomó la decisión para irla a verla un día De polizón en un crucero se embarcó Sin dejar la dirección donde se dirigía Y así llegó a la tierra prometida Tocó a la puerta donde ella viviera Y le dijeron, sí señor, sí habita Que se le ofrece, soy el novio de ella Y le cayó como una gota fría Porque a las voces salió la novia Que al verlo triste solo decía Que Dios te guarde buena persona Por algo no te escribía Por algo no te escribía Y de sus dedos sacó el anillo Que le llevaba pesado Cubrir la falta de aquello Que era un secreto todavía Se muere el muchacho de Guayab ¿Quién iba a pensar que así sería? No más palabra y un final Solo hablaba la conciencia Ay paciencia Era la frase que a menudo Le recalcaba a su vieja Y cuentan Que ahora en el pueblo está tranquilo Y ella es la que lo recuerda Y bendita suerte es la mía Bendita suerte es la mía Ay bendita suerte es la mía Bendita suerte es la mía Ay bendita suerte es la mía 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 Bendita suerte es la mía